Bueno pues, buena noche aquí a todos los guerreros que están en esta última plática de coloquio el 4 de enero a pocos días del inicio del semestre el deseo de este coloquio es ayudarles a que tengan un poco de panorama que los ponentes les compartan sus experiencias, sus gustos y que ustedes vayan forjando su orientación y su gusto va a cerrar el evento, el coloquio de orientación de esta edición Oscar Brauer y nos va a hablar de matemáticas, mecánica bueno se va de la conmutación bueno mecánica, matemáticas, integrabilidad todos los invariantes y variables de la acción momento y bueno pues muchas gracias Oscar gracias a todos ustedes por estar a esta hora en la facultad de vacaciones, neta bueno yo les voy a hablar de un tema que es bastante avanzado pero me salté ciertas partes para tratar de alguna manera que con herramientas más o menos básicas se llega a un resultado que está bastante interesante esto es en esencia el contenido de esto es un teorema muy famoso que se llama de Louisville Arnold y bueno entonces para empezar ¿hay físicos aquí? ok, va a ser física entonces este es el esquema de la plática vamos a hablar un poco de energía energía con el concepto que tienen de la prepa es suficiente el concepto de energía es un concepto que tiene de la prepa es suficiente si van a ver de veras parciales entonces este bueno este es el esquema de la plática vamos a empezar un repasito rápido de energía y que es un hamiltoniano este y luego vamos a ver cantidades conservadas y todas sus implicaciones ok ok bueno entonces este el concepto de energía es un concepto un poco abstracto de definir pero siempre de alguna manera está ligado al a uno se lo ponen así como que bueno hay energía potencial hay energía cinética no sé qué y de alguna manera lo que trae la energía en su corazón es que a un sistema con energía tiene chance de mover ok entonces por ejemplo un ejemplo de energía es la energía potencial este la energía potencial la puedes definir como aquella que puede realizar un trabajo entonces aquí esta F viene de es la fuerza y viene de un potencial que bueno entonces el ejemplo es de que tú tienes tu carro y si tú le das un litro de gasolina a Hollywood bueno pues te te mueves entonces este por ejemplo el ejemplo más sencillito es el de una pelotita que la lanzan hacia arriba entonces la pelotita al momento que que justo la sueltan comienza a adquirir energía potencial y energía cinética energía potencial y energía cinética aquí la energía potencial está por la fuerza de la gravedad o sea la altura la que tiene es este es como que la energía que va acumulando entonces por ejemplo el diagramito va más o menos así o sea si la pelota está hasta la cima este solo tiene energía potencial si está en trayectos si está cayendo tiene energía potencial y energía cinética ok viendo estas ondas de que la energía se conserva y todas esas ondas entonces eso vamos a ocupar de hecho eso va a ser clave muy este va a ser clave un concepto clave a lo largo de la plática entonces por ejemplo cuando un instante antes de que caiga al piso o donde pusiste tu tu sistema cero de referencia este solo tiene energía cinética ok entonces resulta que la energía es más que una cantidad que puedes observar y de hecho la energía tiene toda la información de la dinámica de un de un sistema pero ¿cómo le sacamos eso? o sea ¿cómo sacamos esa información? bueno eso es justo lo que nos dan los hamiltonianos la mecánica hamiltoniana a eso se dedica tú le das una función que tú le llamas energía y trae toda la herramienta para sacar dinámica y este y demás cosas entonces vamos a definir un hamiltoniano como la función con la energía total de un sistema es decir va a ser la suma de la energía cinética con la energía potencial ¿vale? hasta ahorita no he hablado sobre las características de la energía potencial puede ser una energía potencial que depende del tiempo o este por ejemplo si hay fricción ese tipo de cosas se pueden agregar después no lo vamos a hacer es demasiado complicado este entonces nos vamos a a estudiar a dedicar a estudiar sistemas en las cuales esta energía no cambia en el tiempo ¿ok? este y bueno a eso se le llama la conservación de la energía y esta es la ecuacioncita que el sistema hoy mañana en mil años va a tener la misma energía no pierde la energía se conserva por tanto ¿vale? entonces si la función de hamiltoniano depende de la coordenada y del momento el momento es es la velocidad ¿ok? ustedes saben que las ecuaciones de 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 Newton son estas famosísimas este f es igual a mx dos puntos ¿no? entonces para resolverla es una ecuación diferencial de segundo orden este para resolverla con saber la posición y la velocidad lo puedo hacer ¿no? entonces por eso las variables que me interesan es la posición y la velocidad que bueno aquí es un poco trucoso porque no es la velocidad como tal sino el momento entonces para los físicos momento es masa por velocidad y dale pones la masa y ya estuvo vamos a quedarnos con ese conceptito ahorita este o sea los sistemas que se dedican a estudiar la velocidad y la posición se llaman la margeniano y puedes pasar de uno al otro pero bueno aquí nos vamos a saltar un poco eso para poder avanzar más rápido entonces eh si tomo la eh si quiero conocer el cambio de este h con respecto a t la realidad de la cadena me dice que va a ser la parcial de h con respecto a q y las fags este por la derivada de q con respecto a t y así de cada variable de la cual depende el sistema vale entonces eh para obtener las ecociones de movimiento eh aquí lo vamos a tomar lo vamos a tomar como un postulado ok que si yo tengo mi jamiltoniano y le hago esto de acá y la parcial de p la igualo a la la de aq punto y la la parcial de con respecto de h con respecto de q la igualo a p punto voy a obtener las ecociones de movimiento ok esto de acá eh uno lo puede obtener eh desde el formalismo lagrangiano y aplicando esto de mínima acción y eso este te ponen que esta onda de que todo sistema este siempre va al al punto de equilibrio ¿no? entonces este si yo me aferro con estas ecuaciones y las meto acá bueno que tengo que dh con dp eh dh con dp es este de acá ¿si? ¿van siguiendo? y este de acá lo meto acá y me dan menos ¿no? menos dp a ver otra vez yo pongo este acá y me da dp dt de q dt con un menos y yo pongo este de acá aquí y voy a tener dp dq dt dp dt ¿ok? entonces cuando yo sume todo eso me da cero es decir que estas ecuaciones me garantizan que que la energía se conserva ¿ok? bueno entonces un ejemplito vamos a poner un un este una partícula que esta es la energía cinética esta es la energía potencial ¿ok? y vamos a usar la la este esta de acá ¿no? esta de aquí esta de aquí ¿ok? entonces la parcial de h que es esto de acá lo voy a igualar a dp dt ¿ok? entonces esta cosa de acá no depende de q entonces es cero y me queda menos el el gradiente ¿no? de q ¿ok? y ustedes saben que si una fuerza es conservativa su gradiente da lugar a una fuerza que es justo lo que está acá ¿ok? entonces las ecuaciones de 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 Hamilton me implican las ecuaciones de la ley de Newton ¿ok? que bueno esta es justo la segunda ley de Newton ¿vale? entonces que llevamos hasta ahorita definimos la energía y impusimos que la energía es un hamiltoniano ¿ok? y con las ecuaciones de Hamilton podemos obtener la dinámica porque esta es una ecuacioncita ¿no? que si la resuelvo tengo este esta x de pdt y la solución es una x de t ¿ok? que es la trayectoria de la partícula ¿ok? ahora vamos a hablar un poco de sistemas integrables ¿cómo hay de tiempo? creo que voy muy rápido ¿cómo van? ¿bien? ok este las simetrías en un sistema son súper súper importantes ¿ok? tan importantes que este nos ayudan a simplificar las cuentas como por ejemplo si ustedes tienen un un sistema de potencial este central pues uno al convenio usar coordenadas este esféricas ¿no? ¿ok? o radiales o así ¿no? en vez de andar cargando x cuadrada más y cuadrada y todo eso ¿no? entonces uno define la el rad y todo eso y bueno se simplifica mucho las cuentas y también a veces ayudan a resolver el sistema ¿ok? bueno entonces a veces uno está haciendo cálculos y no le salen las cuentas y está medio perro ¿no? entonces si acá su calculadora tuviera simetrías bueno sería otra cosa ¿no? entonces vamos a decir que el sistema es integrable si las ecuaciones de Hamilton pueden ser resueltas mediante operaciones algebraicas y cuadratura ¿qué es una cuadratura? es resolver la integral ¿ok? o sea porque aquí al final es una ecuación diferencial y va a quedar para quitarme cada puntito que tenga pues tengo que integrar respecto a t entonces cuando integre la primera vez me queda una ecuación para la velocidad que es x punto y vuelvo a integrar y ya me da la posición ¿ok? entonces cuando eso pase voy a decir que el sistema es integrable ¿ok? este entonces vamos a ver un resultado que si ese sistema tiene constantes de movimiento vamos a poder decir cosas sobre la integrabilidad y la topología del sistema ¿ok? el problema es que la mayoría de los sistemas no son integrables ¿ok? entonces es algo un poco jodido pero es la naturaleza entonces vamos a decir que una variable es cíclica si la parcial vamos a decir que una variable qi es cíclica si la parcial del hamiltoniano con respecto a esa variable es cero ¿ok? y eso está bien chido porque de las ecuaciones de Hamilton tenemos esto ¿no? que es de p punto entonces lo voy a anotar acá vamos a hacer un acordeo ¿no? porque cíclica entonces es parcial de h con respecto a qi ¿se alcanzan a ver todos? cero esto implica por Hamilton que p punto es cero por tanto p es constante ¿ok? entonces el momento asociado a esta variable qi se conserva y es una constante de movimiento eso también lo vamos a llamar primera integral ¿ok? primera integral porque bueno pues con integral ya te lo chingaste ¿no? entonces ahora un sistema con n grados de libertad es integrable si tiene n constantes de movimiento es decir si encontramos n de estos bueyes es integrable lo cual el inverso no es necesariamente cierto ¿no? o sea vamos a necesitar integrales que no necesariamente tengan n constantes de movimiento pero eso es para otra plática entonces vamos a estudiar el campo un ejemplo de una partícula en un campo de potencial central de dos dimensiones dos dimensiones están dados por r y teta ¿ok? el ángulo y estamos usando coordenadas polares entonces cualquier punto acá lo puedo especificar por r y teta ¿no? este es mi vectorcito entonces la la norma del vector es r y teta bueno es el t ¿vale? entonces este bueno es un plano de 2d entonces con dos coordenadas puedo llegar a cualquier punto ¿no? en el cero hay un problema pero no nos vamos a meter ahorita ¿no? es un problema las coordenadas ¿no? no es tanto el espacio entonces tenemos la el momento que depende de la coordenada r el momento que depende de la coordenada teta o sea que tanto que tanto gira y que tanto se va por allá ¿ok? y un potencial muy específico que solo depende de r ¿no? puede ser el este 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 de Newton ¿no? la traducción de dos planetas y lo que sea entonces las ecuaciones de Hamilton me dan estas son las ecuaciones de Hamilton y les voy a aplicar este sistema H ¿no? entonces cuando llevo la parcial de H con respecto de P bueno este PR este se muere este se muere y solo me queda este PR entre M ¿no? ¿ok? esto me lo doy me dio Hamilton gratis entonces acá me lo doy Hamilton este este acá y este acá y esto es lo que voy obteniendo ¿vale? entonces este yo saco esta parcial me queda esto saco esta otra parcial me queda esto creo que aquí no está bien está bien este saco esta otra parcial y como el potencial solo depende de r con respecto a teta va a ser cero ¿ok? es decir ¿esto qué es? es una este es una cantidad conservada ¿ok? ¿sí? ¿están siguiendo? ¿sí? ¿no? ¿ya están rezando? bueno este ok entonces tengo este sistema y tengo dos cantidades conservadas la energía y el momento ¿qué me dice el resultado anterior? bueno no fue un resultado el teorema anterior que entonces este sistema es integrable ¿ok? como lo integro es mi pedo pero de que se puede se puede ¿vale? entonces lo que haces es este el p teta asociado a ese p punto que fue cero es constante ¿ok? o sea no es cero es constante o sea esta es una función que depende de r y teta pero a lo largo de la trayectoria esa que es solución va a ser constante ¿ok? entonces eso lo voy a así al chilaquil digo esta es una constante L y esa constante justo es lo que le llamamos el momento angular ¿ok? entonces uno puede hacer la cuentita y bueno llega a esta ecuacióncita ¿no? y esta ecuacióncita pues sí está feita pero se puede hacer ¿no? o sea una computadora te lo hace ¿no? o te la aproxima depende también depende cómo es este wey ¿no? si está muy perro ya es otra cosa ¿ok? bueno en resumen la integralidad de un sistema está íntimamente relacionada con el número de constantes de movimiento entonces estamos motivados a encontrar tantas coordenadas cíclicas como sea posible porque acuérdense una coordenada cíclica me implica que tenga una constante de movimiento ¿ok? bueno hay unas cosas en física bueno de hecho matemáticas que se llaman grupos de Lee los grupos de Lee son son simetrías ¿ok? o sea por ejemplo piensen en un circulito y le aplican una rotación ¿no? digan pi cuartos o lo que sea por pi si yo tengo este circulito y le aplico esta rotación cierro y abro los ojos ¿algo cambió? no ¿verdad? es decir que esta esta rotación es una simetría del sistema ¿ok? y de hecho en general cualquier rotación desde 0 a 2 pi es este me deja el conjunto igualito ¿ok? es decir que de hecho el conjunto de las rotaciones del círculo voy a poner el segundo es también un círculo o sea porque aquí lo dije tengo de 0 a 2 pi es decir que puedo identificar cada rotación con cada punto del círculo ¿ok? es como decir que el círculo puede actuar en el círculo pero un círculo de ellos o sea tengo un círculo que es grupo y tengo otro círculo que es conjunto ¿no? pero por ejemplo el círculo también puede actuar en el plano ¿no? ¿ok? si no tengo puntos distinguidos lo puedo rotar y se ve igual o sea en el punto en el momento que yo le haga algo ya se rompió la simetría ¿ok? a menos de que yo me fije en este punto y lo que sea pero ok bueno estos los grupos son a su vez espacios suavecitos padres entonces todos los espacios se pueden aproximar por rectas o planos ¿ok? cuando son suaves entonces este por ejemplo si yo me tomo este punto de acá o sea ya se convencieron de que el círculo es un grupo ¿no? entonces este es el 0 y bueno y también el 2pi pero están juntos o sea esto en realidad es así ¿no? ¿vale? o bueno me gusta más así así ¿vale? entonces si yo tomo un punto de acá o sea quiero aproximar este círculo con un conjunto lineal es decir una recta ¿no? entonces pero la recta va a obtener propiedades va a abstraer propiedades geométricas de esto pero esto no solo tiene propiedades geométricas sino también tiene propiedades algebraicas en particular la estructura del grupo ¿no? entonces si yo me tomo dos rotaciones acá esta acá y otra vamos a decir que es este pi cuartos y pi cuartos más epsilon ¿ok? al momento que yo que yo las componga me va a dar algo como por acá ¿no? ¿si lo ven? entonces no es estable ¿ok? o sea yo empecé con dos cosas que en principio eran pegaditas y cuando yo las las compuse con la con la estructura del grupo pues me fueron hasta acá ¿no? ¿pero qué pasa si yo me fijo en este punto ¿no? si yo tengo una rotación cero cero y una este cero más epsilon ¿dónde acabo? pues en la rotación epsilon ¿no? ¿si lo ven? entonces aquí en este este punto es muy especial que es el neutro o sea todos los grupos tienen un neutro es la aburrida la que no hace nada ¿ok? pero cerca del neutro este justo en ese punto y solo en ese punto yo puedo aproximar este este espacio un espacio lineal que no solo tiene las propiedades geométricas sino las propiedades algebraicas a esto se le llama un algebra de ley ¿no? ¿ok? y bueno ya que entendieron esto esta es un algebra de ley de dimensión infinita este y si a ustedes les gusta la mecánica cuántica bueno hay una manera de formar esta algebra y obtener operadores grupos cuánticos pero bueno nosotros no nos vamos a meter en eso pero si requerimos de esa de esa estructura entonces supongamos que tenemos una función u que depende de la posición momento y tiempo ¿ok? entonces queremos ver cómo varía en el tiempo y regla de la cadena nos dice esto ¿sí? este entonces aquí reconocemos este aquí como que nos gustaría enchufarle nuestra 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 ecuación de Hamilton ¿no? bueno si lo hacemos tenemos esto acá ¿ok? y esto de aquí es justo lo que vamos a definir con el corchete de Pozón ¿ok? es la definición ¿ok? no hay que pensarlo mucho solo hay que verlo y apreciarlo ¿no? entonces aquí en particular este es el corchete de Pozón de u con h ¿ok? aquí meten u y aquí meten h observen que si yo cambio h con u me dan menos ¿no? ¿sí? es decir es antisimétrico ¿ok? este entonces con introducción del corchete de Pozón reescribimos la esta ecuacióncita de acá de esta manera ¿no? más compacta hasta ahorita solo es notación ¿ok? todavía no hemos hecho nada entonces ahora por lo mismo si aquí metemos p y q aquí meto p y aquí meto más bien aquí si aquí meto p y p otra vez me va a quedar p p y p p y p q y p q y p ¿sí? entonces a ver vamos a hacerlo más o menos rápido entonces vamos a tener p i p j ok según mi receta esto dice que es la parcial de p i parcial p j menos parcial de p i parcial p j aquí pongo parcial de p esas i se están repetidas entonces voy a usar otra porque las ocupe acá entonces voy a usar l entonces voy a poner q l parcial p l parcial l parcial q l ¿ok? ¿sí? entonces este de acá eeeh chuchuchu cuchuchu cuchuchu cuchu creo que la regué en algo jajaja aaaah esto me va a dar cero pero ¿por qué me va a dar cero? aaaah q i q l aaaah claro la parcial de p con respecto a q es cero ¿sí? o sea aquí p y q son variables distintas ¿sí? entonces esto es cero y bueno esto también es cero ya o sea aquí me daba una delta delta j l y acá también pero bueno estos son cero ¿sí? por eso que cero no lo inventé si lo es y lo mismo vamos a hacer con q ¿ok? ahora lo que sí va a ser diferente es cuando aquí meta q si aquí voy a meter q y aquí meto p bueno ahí se lo dejo entonces se lo cae por q ¿ok? este acá es cero porque este sigue siendo cero pero este ya no es cero ¿ok? aquí tengo dos deltas esta delta y esta otra delta ¿sí? entonces en general me queda una delta de ese estilo ¿sí? o sea esto en realidad es una delta y l delta jl ¿ok? bueno lo que usualmente se hace es que esta se vuelve j ¿sí? ¿sí? entonces este ahora una cosa que es súper súper bueno entonces tenemos esto ¿ok? algo una cosa que es súper importante del corchete es que es invariante bajo transformaciones canónicas eso no lo vamos a probar es un poquito es una talachita sencilla pero un poquito larga y que es una transformación canónica es una transformación que me deja invariante las ecuaciones de Hamilton ¿ok? las que andan por ahí ¿no? estas de acá ¿sí? ok entonces lo que quiero decir es que si hago este calculito en estas coordenadas y en estas otras me da lo mismo ¿ok? ahora esto no ocurre para cualquier cambio de transformaciones cualquier cambio de coordenadas estas son coordenadas muy especiales ¿ok? son coordenadas que preservan la dinámica ¿ok? por eso le llaman transformaciones canónicas es un nombre nada más pero es muy importante decir que no son cualquier transformaciones o sea hay muchas no se preocupen o sea da un sistema ahí hay para rato pero pero este son especiales ¿ok? entonces bueno lo que les comentaba que el corchete pasón es este es antisimétrico ¿ok? si yo cambio F por G me escupen menos este y también cumple esta propiedad cíclica esta le llama la identidad de Jacobi ¿ok? estas dos propiedades es justo lo que bueno también no está aquí pero es este es lineal ¿ok? si aquí yo sumo dos este dos funciones acá F y H o de este lado o de este lado este se abre ¿ok? entonces este es bilineal se le llama eso porque es es lineal en esta entrada y también lineal está autentrada ¿ok? este entonces un este bracket es antisimétrico es multilineal y cumple esto bueno eso es la definición de un álgebra de Lee ¿ok? de hecho es este define una estructura de variedad de Poisson pero no vamos a tener eso entonces ahora vamos a ver qué pasa si yo agarro una constante de movimiento y la meto alhamintoniano ¿ok? entonces lo que me dice es que voy a reciclar esto denme chance aquí meto voy a poner P mayúscula H P mayúscula H ok si es de movimiento yo sé que esto pasa ¿no? entonces este de acá es cero ¿no? cero y este de acá es cero ¿no? P y q ¿sí? entonces si yo tengo una constante de movimiento su corchete es cero es decir puedo reescribir la condición de constante de movimiento como esta de acá ¿ok? si yo quiero conocer esa es una cuestión diferencial o sea no tampoco son enchiladas o sea está complicado este pero ya tengo una expresión ¿ok? y lo padre que por el resultado anterior es que no importa si ya hago estas coordenadas o no las nuevas coordenadas ¿no? el resultado es el mismo ¿ok? este esto implica que las constantes de movimiento bueno esta es una constante pero no es una constante porque es una función pero es una función que a lo largo de una trayectoria que es solución es constante ¿ok? pero son funciones este si no esto sería una trivialidad ¿no? cuando soy una parcial de una constante siempre es cero este entonces resulta que yo tengo dos de estas de hecho en particular el hamiltoniano es cero ¿no? o sea ¿por qué? porque si yo aquí le enchufo h con h pues una con ella misma siempre es cero ¿no? porque es antisimétrico entonces el hamiltoniano también está aquí y estas nuevas también no está solito entonces está padre porque tengo dos de estas y las puedo o sea esto también implica que de alguna manera conmutan ¿no? bueno eso se le llama una algebra conmutativa ¿y esto no tengo idea de quién sea? en cualquier lado ¿qué? en cualquier lado de esa la mesa ¿o qué? bueno vamos a una definición vamos a decir que dos funciones están en involución si su corchete es cero ¿ok? entonces ahora vamos a tener nuestro primer teorema que ya está más padre ahora si tenemos un sistema con n constantes de movimiento a ver aquí me salté algo acuérdense que ustedes tienen el ejemplo del oscilador armónico ¿no? más ¿verdad? ¿sí? esto es 2m ¿no? no 2 a la m no hay a la m masas en el mundo todavía entonces y esto lo igualo a cero digo a una constante k ¿qué me forma eso? en el plano px ¿no? o bueno para continuar la puntuación que traemos esto es q ¿no? ¿qué es eso de acá? ese está de gemetina del tica 12 así que no traje heridilla esto sí es lo que es no van a salir que cero infinito es una elipse ¿no? ¿sí? o sea si este se va a este entonces es un círculo pero si no es una elipse ¿no? acá ok el bueno aquí ya está escondido el resultado que vamos a ver eso que dices ah es un círculo ese es el resultado o sea está bien chido pero no se ve ahí pero está oculto ahí entonces pero lo que importa es que me da algo algo como suavecito ¿no? no tiene picos ni nada o sea en general mis constantes de movimiento me van a definir un una como superficie tantas dimensiones como n eso le voy a llamar subvariedad ok entonces aquí de hecho este güey se puede ver como que el círculo de alguna manera lo metí aquí ¿no? o sea lo deformé y lo que sea pero agarré un círculo genérico y lo metí acá y lo estiré y lo que sea ok pero es un círculo o sea está ahí está ahí metido entonces por ejemplo si hubiera tenido más variables p1 y p2 y lo que sea entonces me queda así como con volumen ¿no? ¿sí? entonces en general mis n constantes de movimiento que otra vez repito no son constantes son funciones que a lo largo de la trayectoria van a ser constantes ok este me van a definir esta m subvariedad en el aquí a esto le llamo espacio fase ¿no? al espacio formado por la posición y momento todo eso le llamo espacio fase entonces esta cosa que está ahí metida es una subvariedad del espacio fase ok entonces lo que voy a probar ahorita esto sí lo voy a probar porque es rápido es que si yo tengo estas tengo constantes movimientos me van a definir una subvariedad esto lo pueden probar que esto es subvariedad es con herramientas de cálculo 3 con el tono de función implícita porque vamos a pedir que estas pi's sus derivadas sean linealmente independientes y lo que sea entonces como que su determinante por partecitas y de ahí pueden obtener como las coordenadas inversas ¿sí más o menos? este tener una función implícita entonces si yo tengo estas n constantes de movimiento voy a poder construir estos campos n campos vectoriales tales que estos campos vectoriales van a ser tangentes a esta subvariedad ¿ok? y esto implica hay un termita que te dice que si tú tienes una variedad de dimensión n con n campos tangentes linealmente independientes no nulos significa que se puede peinar la esfera paralelizable ¿ok? o sea un ejemplo de una variedad no este no paralelizable es la esfera ¿alguien sabe por qué? ¿te saben eso? no se puede peinar una banana sin logura ¿no? bueno lo que pasa es que esto lo puede formar una banana es una banana y una esfera en términos topológicos es lo mismo ¿ok? bueno no tengo pero si tuviera le doy un millón de pesos para que pueda hacer un campo ahí sin que se anule porque yo ya sé que no se puede ¿ok? este hay hay condiciones topológicas que hay detrás ¿ok? el chiste es que como no tiene hoyos no se puede peinar ¿ok? no importa que tan ingeniosos sean este nunca se van a poder peinar sin remolino ¿ok? porque nosotros somos como nos puede formar una esfera ¿no? como que nos inflan de todos lados y van a tener por ahí su remolinito ¿no? bueno en fin este entonces cuando se pueda peinar le damos paralelizable ¿ok? entonces ¿cómo probamos eso? bueno lo que sabemos de cálculo es que estas funciones su gradiente siempre nos han dicho ¿no? que el gradiente es ortogonal a las curvas de nivel ¿vale? ¿sí? entonces sacamos el gradiente de cada una de estas funciones que les llamamos constantes pero son funciones este y así tal cual ¿no? sacamos el producto punto con el con este campo de acá atrás ¿ok? o sea aquí como que a huevo iba a salir porque lo que estoy haciendo es que este lo paso para acá y le cambio el signo ¿no? ¿no? aquí tengo PP y aquí PQ y aquí tengo PQ y aquí tengo PP ¿ok? entonces bueno sí me va a salir ¿no? pero lo interesante es que cuando llego a este producto punto lo que tengo es el corchete ¿ok? y este corchete era lo que ya sabía que era cero ¿no? era lo único que sabía que era cero porque están en involución ¿ok? entonces como este es igual al corchete entonces este es igual a cero por tanto como son ortogonales no hay más de otra que si no es ortogonal pues es tangente ¿no? ¿ok? ¿sí? entonces M es para elisabre por estos este vectores tangentes ¿sí? linealmente independiente y no tienen ceros ¿ok? entonces nos vamos a robar un teorema que dice que si tenemos una variedad con hexa compacta dimensión n en la cual existen n campos vectorialmente linealmente independientes que es justo lo que tenemos es justo lo que tenemos entonces esta subvariedad es difeomorfa a un chingo de esferas ¿no? tantas esferas como n ¿sí? ahora no estaríamos este n toro ¿no? o sea en el caso de dos pues bueno tienes un producto de tienes un circulito y en cada circulito le pones otro ¿no? y lo haces para todos bueno spoiler te queda la dona ¿no? ¿sí? este este está bien chido ahora ¿ahora ya ven dónde sale este? ¿ven porque sí está más chido? o sea no sale un circulito de pitorro sino que es un toro ¿no? bueno no salgan de qué diciendo que esto es un toro pero pero según el teorema es es un toro ¿no? ¿sí? esto era porque era un sistema de dos dimensiones digo este es un sistema de un grado de libertad porque Q solo se puede mover aquí ¿ok? o sea si tuviera otro esto es lo que me marca acá es la velocidad ¿no? el momento ¿ok? entonces en realidad solo me puedo mover en Q entonces tengo un sistema con una constante de movimiento es soluble y no solo es soluble que esto es difomorfo a un a un a un es un elipse bueno si es que es difomorfo ¿ok? bueno a eso le llamamos toros invariantes ¿ok? entonces ahora podemos tomar un ahora ya que tenemos nuestro toro ¿ok? podemos tomar un loop ¿no? o sea si tenemos un punto acá así como lo mandamos a pasear y llegamos ¿no? y hay buenas maneras de hacer esto pero resulta que los toros todas las curvas si somos medio laxos y decimos que las podemos deformar solo tenemos dos tipos ¿no? la que se va así y la que se va acá ¿ok? a eso les llaman clases de hemotopía ¿ok? tiene dos clases de hemotopía una por cada círculo ¿ok? entonces cada clase de hemotopía o sea si tomamos una curva arbitraria en el toro si la o sea claro hay curvas que podemos deformar en un punto ¿no? pero esas no nos van a interesar mucho nos van a interesar las que o se enredaron aquí una vez o aquí también o sea podemos hacer también las dos ¿no? pero si es que esas dos una curva que hace esto por ejemplo lo voy a hacer muy chafa ¿eh? porque no se me van a dibujando así entonces se va por acá atrás y regresa ¿no? a modo de que a huevo hice que diera las dos vueltas ¿no? o sea de la vuelta aquí y de la vuelta acá ¿no? ¿sí? si quieren lo pego más para que se vea ¿no? bueno esto debe ir más junto ¿no? ¿ven? son malos ¿sí? ok entonces resulta que esta obviamente la puedes componer en una que va así más la que va así ¿no? ok entonces cualquier lazo vamos a tomar en el lazo cada uno que pertenece a cada una de las clases ¿sale? entonces con esos estos lazos vamos a definir estas variables tales que este tenemos esta integral ¿ok? entonces esta integral en realidad va a depender al final del número de vueltas ¿no? ¿qué tantas vueltas le diste al toro? ¿no? bueno estas las vamos a llamar variables de acción ok y bueno aquí oficialmente acaba la plática pero vamos a ver un ejemplo ¿cuánto es el tiempo? ah vamos a ver entonces vamos a tomar el oscilador armónico bueno spoilería lo hubieran aquí pero pretende que no lo vimos bueno no lo vamos a ver pero ahora con cuentitas ¿ok? vamos a ver que si sale entonces tenemos nuestro hamiltoniano tenemos que la sabemos que la energía es una constante de movimiento por tanto vamos a tomar unas coordenadas en las cuales en vez de P agarramos la energía ¿no? porque es nuestra constante de movimiento ¿ok? es lo que nos dice el teorema agárrate las P constantes de movimiento estas de acá ¿no? este estas constantes de movimiento y vamos a resolver este sistema con estas nuevas variables ¿ok? entonces esto no lo he definido así que se lo van a tener que creer es la función característica es una función tal que sus derivadas me dan las ecuaciones de Hamilton ¿ok? o sea es una le llaman función generadora o función característica depende de cómo organizes estas este cambio de coordenadas hay que le llaman primer tipo segundo tipo ahí están cuatro tipos ¿ok? pero bueno ustedes no necesitan saber eso ahorita pero que sepan que exista entonces lo que hacemos es que la función característica satisface esto y fíjense que aquí lo único que hice es agarrar esto y lo lo cambio por esto ¿ok? entonces lo que hago es resolver para S ¿ok? entonces lo que sé es que esto es igual a E a la energía y pum ¿no? a la spivac ¿no? al lector y ahí está ¿no? este entonces esta es la solución o sea el chiste es igualar a E y despejar S ¿no? y al final me va a quedar S en DQ y por eso esta está DQ ¿ok? no hay mucho que ver de ahí o sea es una talachita ahora este como ya les había dicho acá esta P y esta S como que se parecen mucho ¿no? y bueno lo son y aquí lo impongo ¿no? esto es lo que les comentaba ¿no? que sus derivadas me dan justo las ecuaciones de Hamilton ¿no? ¿ok? son las ecuaciones de Hamilton entonces lo que voy a hacer es una vez que ya tengo esta S en términos de Q pues bueno ahora voy a ver qué pasa con cuando resuelvo para para P y para Q la P anterior la P vieja y la Q nueva ¿no? porque acuérdense que me interesan estas coordenadas ¿ok? entonces esta lo que hago es que a esta le saco parcial de Q creo que la cagué por algún lugar ¿no? a ver si ah claro aquí la estoy integrando y aquí la derivo ¿no? entonces estará en fundamental el cálculo ¿no? lo de adentro ahora aquí lo que hago es que esta P la meto más bien aquí hago la parcial de S con respecto a E o sea esta E de la energía y pues la integro ¿no? ¿ok? entonces aquí Q no depende de E entonces esta parcial se mete hasta la cocina me saca la la derivada que es esta de acá con respecto de E me queda esto entonces al final la integro ¿ok? una vez que hago todo eso tengo otra condición de que el Hamiltoniano en las nuevas coordenadas era igual a E ¿no? ¿sí? entonces como todo esto es igual a E pues aquí nada más como que le clavo E en parcial de E con respecto a D pues es 1 ¿no? ¿ok? y esta ya me da una solución ¿no? aquí tengo una cosencita con las que sé resolver ¿no? ¿sí? entonces bueno la resuelves y te queda esto con respecto de T entonces ahora sí ya podemos expresar Q grande en términos de Q chiquita y me queda esto ¿no? o sea es simplemente esto igualarlo a esto ¿no? a lo que salga de aquí ¿sí? y bueno esta pues va a ser una trigonométrica ¿no? que bueno si lo sale si sale y este pi medios claro este pi medios sale de que el Q0 me lo tomo cuando la energía en un punto extremo ¿no? entonces me agarro esto de acá ¿cómo no? hacen la contita y le sale entonces este me queda esto de acá ¿ok? entonces ya puedo despejar ¿no? ya puedo despejar Q chiquita ¿sí? y conocer mi cambio de coordenadas que me da esto de acá y luego sustituyendo esta Q chiquita acá me da P y pum ¿no? dice wey pero eso ya lo sabía ¿no? o sea eso me lo puede decir alguien que va a interesar el semestre ¿no? entonces ¿para qué tanto para qué tanto Quilombo? bueno lo que pasa es que no he terminado el problema no he encontrado estas de acá ¿ok? estas son las coordenadas del toro ¿ok? entonces ¿y cómo lo obtengo? bueno el significado de esas coordenadas por ejemplo tengo la definía así IN de PJ es igual a 1 2 M de P I Q J PJ grande de Q ¿sí le entienden a mi letra? ¿fear? ¿sí? entonces aquí lo tengo sobre una curva gamma ¿no? ¿sí? bueno ahí tengo en esa definición tengo tantas integrales tantas IS como J ¿no? o sea como y cada J son tantas este constantes de movimiento entonces aplico Stokes a esto ¿no? o sea me encuentra una superficie omega tal que tal que su frontera sea gama ¿no? ¿ok? entonces puedo usar el termo Stokes y esto sería igual a la integral sobre omega de dp which de o dp de Q por los cuates ¿no? ¿ok? y esto es el área ¿no? ¿sí? este es el área de esta superficie que esa superficie es justo la encerrada por esta curva ¿ok? entonces físicamente ¿qué me mide estas estas este estas variables de acción es justo el área ¿no? el área de este chuncito acá entonces para 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 encontrar el I de este güey pues quedó que ser calcular el área del del elipse ¿no? y muchas gracias y el área del elipse es este punto de acá este punto de acá es A pi por A por B ¿no? ¿sí? y bueno este de acá como tengo este pues tengo esta ecuación pongo Q igual a 0 y me queda aquí la energía ¿no? que le metí al sistema y me queda que SP es igual a la raíz a 2EM por la raíz ah otra cosa que no comenté es que esto es igual a 2P ¿no? de hecho ese no es 2M es 2P de acá este de acá es 2P la rata perdón eh si o sea este 2P eh tiene que ver que justo le da una vuelta ¿no? me estoy tomando un lazo que neta da la vuelta ¿ok? entonces me queda eh ¿dónde estaba? aquí ¿no? me queda 2M raíz ¿no? ¿sí? entonces y tengo otra acá pues exactamente lo mismo solo que me va a quedar eh raíz de E entre M ¿sí? ok cuando las multiplique se me van las M y me quedan 2 y y con este Pi entonces voy a tener 2P por la energía entre Omega defino Omega como entre Raíz de M ok o algo así y bueno que y esto va a ser igual a 2P ¿no? o si quieren dividanlo entre este 2P de acá más bien ¿no? y se me elimina ¿no? entonces para los físicos esto tiene unidades de acción acción eh la que usan para sacarlos de la granjera esto es por eso le llaman variable de acción y y bueno eso es este mira todo lo que les digo les quería decir ok ¿dudas? ¿les pareció interesante? ¿aburrido? digo sé que están cansados o sea fin y bueno muchas gracias ahora para estudiar estas ondas les recomendaría mucho geometría diferencial eh un curso de mecánica de físicos mecánica analítica aunque no les van a enseñar nada de esto pero para que sepan este en qué se usa o con qué batallan y esto tiene muchísimas 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 aplicaciones por ejemplo en cuántica hay una manera de cuantizar eh lo que les comentaba que esto acá se iguala a 2P ¿no? o sea si este 2P no está acá se iguala a un 2P eh ese 2P sugiere de que este si uno limita ese número de vueltas a N en ciertos sistemas eh eso se llama contabilización topológica de hecho si ustedes agarran el potencial de este potencial central eh pueden obtener el modelo del átomo de Bohr nomás así suponiendo cuantos estén acá ¿no? otra aplicación que tiene es sistemas dinámicos eh estas ondas de de ergodicidad y y caos y todas esas ondas también se pueden estudiar desde este punto de vista y otra cosa que no les mencioné que se creyeron inocentemente es que aquí usé un producto punto el de Rn ¿no? el vector de acá con el vector del otro V y el vector de acá con el otro V ¿no? tal cual bueno si yo quisiera eh esto es porque las los espacios en los que trabajé son eh Rn cruz eh tangente de Rn tangente dual de Rn aquí tomo posiciones y aquí este momento pero hay otras variedades que no son de este estilo que le dan varias semplécticas bueno esa esa discusión está bastante bastante interesante y las las este ahí uno tiene que a fuerzas usar todo este lenguaje de grupos y meter unas cosas que se llaman mapeos de momento que son cosas súper súper elegantes muy 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 bonitas este y bueno si quieren discutirlo lo podemos discutir acabando aquí las que nos corran bueno ahora si dudas ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿no? hay críticos y nada más solo pero en un antiguo que se llama coloquio de la emisión matemática pero a lo largo de lo largo de la sesión han visto que está muy delgado la línea de división o sea este tema es este teorema es muy pesado de hecho es de los últimos capítulos de un libro que es muy difícil de leer de métodos matemáticos de la mecánica clásica de Arlon y esto él lo introduce para hablar de teraperturbaciones y esas ondas entonces digo si entendieron algo están en muy buen camino si no entendieron nada bueno tampoco esto diseñada para que no entendieran nada pero pero bueno están cansados también pues se acabó el coloquio bueno pues entonces una palabra final gracias por por venir gracias aquí por el aguante y gracias a Oscar que se dio el coloquio este pues estamos contentos ojalá y también luego haya coloquio de orientación no solo matemática por ejemplo ahorita pues vino ya gente cercana a la física incluso vino el profesor Eugenio Leicú y pues hay gente de física que ha venido entonces pues es algo que sentimos que es una buena idea porque no sé si ustedes les parece que luego vamos escogiendo materias realmente sin saber bueno ya pasarán algunos años y podrían decir si pudiera regresar el tiempo si yo quiero aclarar los viajes en el tiempo tal vez hubieran tido esta y esta por en fin entonces bueno a pesar de que no se puede viajar en el tiempo estamos intentando de que la gente venga y les diga lo que hace y bueno ya su corazóncito late en alguna dimensión o en otra y que escojan de una manera más informada dado que buen porcentaje de las materias de la carrera son administrativas y bueno a mi en particular me gusta la libertad pero también luego tenemos que reconocer que la libertad puede tener varias aristas entonces para que suban sus materias de una manera más informada es que se hace este evento y gracias por venir y bueno empieza próximamente el semestre y echarle ganas a todos y bueno también que sea algo que métale un poco de colmilla al departamento porque es medio difícil que algunas materias que son interesantes como este estilo se abran grupos o seminarios y también es porque los alumnos no le hacen ver al departamento que tienen esos intereses entonces si ustedes les apasiona una materia una rama de las matemáticas pues vayan y oye crees que alguien vaya a abrir este grupo de esta materia el semestre digo ayudaría bastante a que esta facultad se enriqueciera con temas que salen un poco de lo estándar bueno los invitamos a seguirnos en facebook pero ahí mismo están en el canal bueno hay una liga hacia el canal donde están montados todos los videos hasta el momento van alrededor de 80 pláticas que se han dado en los coloquios pues igual si quiere pasarse el fin de semana echándote un ojo a algo más que les interese pues ahí está la lista adelante no la intención es que precisamente esos videos les sirvan para poder orientarse o desorientarse muchas gracias por llegar al final y por participar nos vemos en la próxima y bueno pues si quieren llevar materias con algunos de los profesores que estudiaron en el coloquio o que les hayan recomendado que no hayan venido pues se habrá cumplido parte de el cometido y bueno pues chido también ahí estamos como promoción por ahí también la curso ¿a qué hora se está planeado tu curso? vamos a hablar de un seminario de geometría que es bastante tiene que ver con lo que puso aquí el grupo va a ser a las 11 y los invitamos bueno lo que queremos decir es que lo real que sale es a las 11 y trataremos y la gente que se haga no sé a 12 todos los días puede ser pero podemos buscarlo nuevamente de un poquito más tiempo de más días bueno aquí hay grupos de cálculo que son de 3 que son de 3 ya se lo sé que son de 3 o de 1 o de 1 digamos que a lo mejor les interesaría ir son de cálculo 4 digamos para tu curso se necesita ya cálculo 3 2 o se necesita más entonces entonces el grupo 4 o el grupo 3 podría interesarse si pues yo yo propongo que nos veamos el primer día y que tratemos de acomodar el horario en función de que más gente pueda tal y que tal o sea en principio podría ser cualquier hora este intento para la disponibilidad de salones porque luego hay unos horarios donde hay más salones por ejemplo a la hora de la comida a las 2 hemos hecho el seminario y va más gente porque no tiene el pretexto de que se le encima con otras materias pero tiene que comer un poco más tarde o llevarse su nombre bueno ahí ya no hayanlo pensando así que hay varias opciones y gracias por asistir todavía hay un poco de café llevarse así adelante adelante